De esto le reflexioné a mis compañeros sindicalistas de Argentina. Ellos me entregaron una carta, yo quiero responderla públicamente. Y con esto ya termino. Me entregaron una carta firmada por Francisco Banega, secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Seccional Ensenada. Y por el compañero Pablo Rojas, secretario general adjunto. Ellos no están aquí, ¿verdad? ¿Están aquí? Bueno, una carta firmada por ustedes me llegó a mis manos. Porque el comandante Chávez firmó con la compañera Cristina, cuando era presidenta, la construcción de dos barcos grandes en los astilleros Río Santiago. Con la llegada de Mauricio Macri, por su odio y su ideologización de las relaciones internacionales, Macri, que nos odia y nos tiene miedo a la vez, paró todo. Y hay dos barcos. Un barco, el buque, mire el nombre que lleva, el buque Eva Perón, está a 98% del avance de la construcción. Y un segundo barco, que lleva el nombre de Juana Arzuduy. Yo les digo, no estaba informado de la situación de estos dos barcos. Hay un nuevo, ¿cómo es que llaman ustedes allá donde ganó Axel? Gobernador, hay un nuevo gobernador en esa provincia, hay un nuevo presidente. Yo les digo a ustedes, Venezuela tiene los recursos y está lista para invertir y terminar estos dos buques en los astilleros Río Santiago, apenas se den las condiciones para terminarlos. Estamos listos. Díganle a los trabajadores de los astilleros Río Santiago que estamos listos, hermanos y hermanas. Buenos y mejores tiempos, buenos y mejores aires hay en América Latina, en el Caribe y en el mundo. Tengamos fe y optimismo que ha llegado el tiempo histórico de las ideas antinoliberales. Tengamos la unión suficiente, tengamos la fuerza espiritual suficiente para seguir empujando adelante en nuestro tiempo, en nuestro siglo y nadie nos los quitará. Muchas gracias, queridos hermanos, queridas hermanas. ¡Hasta la victoria siempre! ¡Venceremos! Muchas gracias.